la palabra le pediría que nos lo anuncie por el chat para poder tenerla en consideración Regidor Milton, lo escuchamos Gracias alcalde presentar mis saludos a los colegas regidores y a todos del distrito de Puente Piedra bien por el minuto de silencio por todos nuestros hermanos que ya nos han dejado con mucha pena y están en la gloria de Dios y también quiero hacer extensivo este saludo de condolencia y en nombre del consejo de Puente Piedra mi más sentido pésame a un dirigente muy conocido en Puente Piedra me refiero al amigo Quirabalú del asentamiento humano Santa Rosa mi más sentido pésame en nombre de todo el consejo de Puente Piedra a la familia Quirabalú señor alcalde muy bien por por la sesión ordinaria que nos permite deslindar opinar en esta sesión de consejo ordinaria señor alcalde quiero es lamentable que tenga que perder el tiempo en esta en un quiero contestar a la sesión anterior donde usted se ha referido a mi gestión municipal respecto a los muros de contención creo señor alcalde que para para dirigirse a la opinión pública tenemos que estar bien enterados bien informados este también lo dije a los colegas regidores que alguna vez opinaron sin haber estar o estado bien informados en ese sentido alcalde yo quiero manifestarle y aclarar lo siguiente que ha manifestado en la sesión anterior extraordinaria que no tuve la suerte de participar porque estaba en una zona donde no había acceso al teléfono que ha sido la gestión del señor Monzón y la gestión que que usted ha sucedido los responsables o los culpables de haber sido sancionado por el ministerio de trabajo y que razón por la cual Puente Piedra se ha visto pues castigado en el tema de muro de contención y otras obras que hace el ministerio de trabajo debo de aclarar señor alcalde que esto no es cierto que lo que usted ha manifestado es falso por las razones siguientes nosotros en la transferencia con el señor con el gobierno del señor Monzón este se se visualizó en la transferencia que ¿cómo se llama esto? la verdad que no habían hecho la liquidación de dichos proyectos ante el ministerio de trabajo entonces a esos funcionarios de la gestión del señor Monzón se les abrió proceso administrativo ¿aló? no sé si me escucha el señor alcalde sí, sí, sí sí, regidor continúe por favor entonces se le dio proceso administrativo y y eso sí es su proceso como usted sabrá comprender nosotros las gestiones entrantes señor alcalde heredan el activo y el pasivo por lo tanto a nuestra gestión le tocó liquidar esas esas obras ante al ministerio de trabajo porque es un dinero que transfiere y tenemos que darle respuesta hasta el final de la obra de la liquidación de la obra pero ¿qué sucedió? así como usted ha ido al ministerio de trabajo a averiguar y seguramente el ministro le dijo lo que a mí a mí también me dijo que Puente Piedra no iba a estar calificado ¿por qué? porque no habían liquidado las obras pero es que mi gestión no podía liquidar las obras de una gestión anterior porque faltaban facturas de ferreterías faltaban planillas de obreros y esas dos cosas faltaban liquidamos hasta donde se pudo liquidar en conclusión nosotros como gestión entrante no podíamos digamos esto fabricar planillas falsas o fabricar facturas para liquidar dichas obras como usted comprenderá en una en un gobierno presidencial cambian los ministros a veces hay dos tres cuatro ministros en cada cartera entonces uno de esos ministros me dijo que Puente Piedra estaba castigado y que tenían que pasar por lo menos cuatro años que termine una gestión con otra para que se pueda levantar ese castigo entonces es muy falso que usted ha tocado mi gestión diciendo que por culpa de las dos gestiones de la gestión de de Milton Jiménez haya sido castigado Puente Piedra y que la gestión de que usted ha hecho de los diez millones que ha llegado para para obras de Puente Piedra bajo la modalidad de administración directa esta esta gestión señor alcalde esta gestión yo diría que no es una gestión sino es una situación que el gobierno central dado la coyuntura actual ha distribuido dinero a toda la municipalidad del Perú y bien y usted está en su derecho de exigir más apoyo del gobierno no solamente del ministerio de trabajo sino de los de todos los ministerios que existen para que hagan obras en Puente Piedra en ese sentido alcalde yo quiero que usted desmienta en este momento o lo dejamos para la próxima sesión de consejo que usted se entere bien revise la documentación o sus funcionarios le den la información que usted requiere para poder aclarar este tema yo no le echo la culpa al señor Monzón son los funcionarios que a veces cometen los errores ni me quejo tampoco del señor Monzón nosotros no nosotros no nos hemos dedicado nunca a criticar a nadie hemos mirado para adelante y eso es lo que queremos nosotros queremos mirarse adelante construir sin criticar dejemos pues de quejarnos señor alcalde de las gestiones anteriores y de toda esa cosa ¿no? entonces eso es lo que quería comunicarle señor alcalde y espero que esto este tema se logre aclarar simplemente siempre con mayor respeto que usted se merece porque es la máxima autoridad del consejo municipal y de Puente Piedra gracias alcalde muchas gracias estimado regidor Milton Jiménez por su participación lo otro se ha mencionado hace un momento acerca de las gestiones de las gestiones anteriores o del trabajo se hizo referencia a un comentario suyo en la sesión digamos anterior que fue una extraordinaria sin lugar a dudas en estos momentos digamos aquellos que tienen experiencia en gestión pública aquellas autoridades que han podido pasar por el consejo y sobre todo nuestros vecinos del distrito digamos de todas maneras van a hacer una evaluación y un análisis del desarrollo de la administración pública y a cargo de qué autoridad en ese sentido que no nos sorprenda digamos en alguna oportunidad algún cuestionamiento o alguna crítica sobre una gestión si se trabajó bien en el tema social si se trabajó bien en el tema de infraestructura o si se gestionó o no se gestionó es clarísimo y lo he referido en estos momentos el gobierno nacional está trabajando de la mano con el gobierno regional y con el gobierno local digamos posiblemente a pasos lentos pero lo está haciendo porque da cuenta que esa es una problemática a nivel nacional y así se ha establecido entonces en esa medida digamos es claramente que por parte del ministerio de trabajo por parte del ministerio de vivienda van a venir cosas positivas para el distrito porque se está dando la disposición a nivel nacional sin embargo digamos hacer cuestionamientos considero yo en ese aspecto pues habría que cuestionar finalmente el tipo y la calidad de obras que hemos trabajado en el distrito habría que indicar y justo hago referencia al regidor que lo mencionó que justo digamos la observación que él hace de uno de los funcionarios de una gestión por mencionarlo del ingeniero Esteban Monzón quien estuvo a cargo un gerente de inversiones públicas curiosamente el gerente de inversiones públicas que posiblemente tuvo una observación para poder liquidar las obras resultó también ser el gerente de inversiones públicas en la época del señor Milton Jiménez entonces es una observación importante que le hacemos y que le ponemos a disposición de todos los vecinos del distrito así como también indicar que una cosa es que nosotros como municipalidad en este caso usted como alcalde y sus funcionarios de la mano tocan las puertas al ministerio para lograr un beneficio hacia los vecinos y otra cosa lo dispuesto por el gobierno prácticamente la administración en estos momentos está recibiendo la ayuda enorme y es cuestión de insistir porque son muchos los que posiblemente están detrás ante el gobierno nacional para poder resolver la problemática en sus distritos y Puente Piedra pues no se debe quedar atrás definitivamente entonces en esa medida considero que siempre va a haber una evaluación siempre va a haber un análisis y sobre todo los que más nos van a cuestionar y es digamos el mayor índice de evaluación que nosotros como administración pública deberíamos tener y como servidores públicos y como autoridades es el tema de la opinión de los vecinos los vecinos tenemos que dar cuenta si han sido satisfechos de lo que es servicios municipales y en esta oportunidad en el tema de la atención en salud las gestiones que podamos hacer con el ente rotón minsa y todo lo relacionado que pueda hacer beneficio cada uno de ellos de sus familias eso es todo para precisar gracias muchas gracias por su participación estimado regidor Miguel Ángel Rodríguez si hay alguna otro algún otro pedido de participación señor regidor Milton Jiménez lo escuchamos solamente para contestarle al al regidor que acaba de participar efectivamente así se debe aclarar los temas cuando hay una cierta alusión mire para contestarle al regidor efectivamente el funcionario que trabajó con el señor Monzón fue el que integró la 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 transferencia y es uno de los de los que se le abrió proceso administrativo y él manifestó de que él entró a la gestión del señor Monzón pero esa área que más que que trabajaba o que estaba a cargo tenía la responsabilidad de hacer los muros era otra responsabilidad era otra área así que él no participó manifestó en la ejecución de esos muros ni en la liquidación de los mismos así que con esto contesto yo la la duda que tiene el regidor gracias alcalde la la la